Porque inclusive he oído hablar de que se trata de gente que le quiere hacer daño al gobierno. Sí. Qué daño ni qué daño. De un complote. El gobierno sabe perfectamente que el sector arrocero actúa como conjunto, aunque entre ellos hay divisiones políticas. Bueno. Definitivamente hay gente que ha ocupado cargo en todos los gobiernos. Sí. Y varían. Pero esos productores, tienen claro que ellos tienen juntos, tienen que defenderse. Tienen conciencia de clase, como se le llama. Definitivamente. Y otra cosa es que el aumento de los precios del arroz, de acuerdo a convenios que se tienen, no se producen sin la anuencia del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola. Eso está claro. Eso es, así es que se produce. De manera que el Ministro de Agricultura no puede alegar ignorancia frente a este tema. Sí. Y déjame decirte, yo quise probarlo ayer. ¿Y fue? Y fui al supermercado y pedí, tú sabes que se pide a los colmados. Sí. Arroz ayer. ¿Y qué tal los precios? Efectivamente. 51 pesos. 51 pesos. 51 pesos. Está en el colmado que yo lo pedí, creo yo. Oye. Ahí está. 51. Pero en los supermercados. En el supermercado tú lo encuentras 40 pesos. Un buen arroz.